El agua Básicamente es un cañade La cabeza de esta línea es mucho más larga que una cabeza tradicional Entonces lo que uno busca un tirador de spey Yo les aclaro que esta caña me llegó hace unos días No soy tirador de spey Pero bueno, estuve intentando hacer algo Es lo que se conoce como un loop en D acá atrás Uno mira la línea cuando la tira para atrás Esa línea forma una forma de D Y parte de la línea se pone en el terreno Y eso es lo que yo después voy a lanzar para adelante O sea que son Vamos a ver De buscar los tramos horizontales Y que hablábamos de otra Exactamente Van a tener que tener cuidado de ese lado porque Entonces El movimiento no es como un rol común Sino que tengo que efectivamente tirar un poco de línea para atrás Y después dar la vuelta para adelante ¿Ven? Va a ser medio compliquete Con el viento remolinado Vamos a esperar un poquito Entonces Esta mano Que en un antiro común hacía el doble tirón Ahora agarra la caña para abajo Y va a ser un doble tirón Pero sobre La caña Esta mano agarra además de arriba Entonces normalmente se reparte el trabajo entre las dos manos Entonces yo formo el loop en D atrás Y después lo tiro para adelante Más se lo vamos a odiar con esta pelotita Esta es una línea de Spey de cabeza intermedia Fíjense que En este caso Vos lo tenés que hacer Buscar dejar la línea atrás Esa que llamás Claro Yo tengo que extraer la línea para atrás Tienes que lograr Que la mosquita se mantenga La mosca tiene que caer acá No, no Que se mantenga en el agua Digo con los tirotitas Claro La mosca tiene que anclarse acá Y ahí yo Y va adelante Anclo la mosca Y abrí los dedos del Y lánguez Anclo Muy bien No, no No Yo te digo Permitime Marcelo La línea Esta que vos dejás en D Se forma así Mirá Claro Como vos dijiste Hace así Y así Sula un punto a la caña En el momento que vos le das la energía Claro Muy bueno Mirá que La metan en el agua Porque si no está en el agua No sale nada Muy bueno Muy bueno Pero salió Excelente Muy bien Lo que pasa es que Esta cabeza tiene 60 pies Por ejemplo La cabeza tiene Ya de por sí La cabeza tiene 18 metros Entonces yo Anclo la línea Y ahí está Salió muy bien Salió muy bien Salió muy bien Excelente Vimos ahí Cómo se Se articulaba la línea Ahí atrás Esta no tanto Esta no tanto Se nota que le faltó energía Es jorobado Es jorobado Porque Al no estar Muy bien Bueno Excelente No es tan fácil Pero es Digamos que es un rol Más extremo Tratar de que salga uno lindo Excelente Falta la mosca Quiero sin agua Quiero sin agua No hay para allá ¿Qué? O sea Las ventajas De la caña De dos manos Después Si yo pusiera Un shooting Por ejemplo Con hacer simplemente así Mirar Iría Mucho más lejos La línea Que con una caña De una mano Tradicional Pero generalmente Son cañas Que se diseñaron Para pescar en río Donde no se puede tirar Para atrás Entonces es todo de rol Pero son lindas Para aprender A hacer un rol Que después uno Lo puede Aplicar a la caña De una mano ¿No es cierto? Porque la La forma De traerla para atrás Y después Dispararla para adelante Es muy agradable ¿Y para pescar Marcelo? ¿Y para pescar? ¿Con una trucha grande O con un borrador grande? ¿Eh? O sea Una vez que yo tiré ¿No es cierto? Me he trasladado La caña acá Por eso es importante Que esté balanceada En este punto Ahí no pesa nada Es muy buena Para hacer men Porque es larga No, no, eso es de acuerdo Pero digo Con una buena trucha Y con una buena trucha La trucha tiene Vos te apoyás En la caña acá Y la trucha Tira más fuerte Que si tiraras Con una caña Pura madre ¿No es que es fácil? Mucha palanca Ahora ¿Qué, Marcelo? Después de lo que vimos hoy Con Chiche La fasciná Y se terminó el estómago La fascinada distancia ¿O no? Estos son para hacer rol A larga distancia ¿Ven? Es un rol muy suave Un tic Se nota muy bien Como Formase Esa D ahí Claro Porque si no No habría nada que hacer No iba a salir Para adelante Fórmula D ahí Muy bien Muy bien Excelente Y la disparo Se nota mucho más Se nota mucho más Con esta caña Que con una de una mano Porque claro Es más grande Todo Entonces Realmente se nota Como Bueno Fíjense ustedes Toda esa línea Que Pero 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 necesito Un poco más de espacio Que con una caña convencional Porque necesito Claro En realidad acá no puedo hacer Un stay convencional Pero yo normalmente Estaría con la línea Para allá O para acá Entonces El tirador de stay Lo que hace Es tirar la línea Primero para acá Después la saca Como en un nuevo Para atrás Forma la D Fíjense como un 8 horizontal Claro Hace 45 grados A tu derecho Claro Entonces forma Hace todo Para formar esa D Y después de ahí Dispara Forma la D Hay que acostumbrarse Un poco Después al largo De la caña Porque realmente Pero fíjense Que una vez Que uno se acostumbra Un par de tiritos Y ya cada vez Los rolls salen Con más facilidad Excelente Excelente Vamos a tratar de aquí Ojo que yo Recién estoy empezando A tirar con esto Los tipos que tiran bien El otro día Yo estaba leyendo Que han llegado A los 60 metros De roll Esta de la calle Tiene 12 pies 3 Pero es más larga La cabeza Mucho más pesada Esta es una cabeza De 400 y pico de gris Hasta la calle Gracias. 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 Una de las cosas importantes de estos animales, quiero aclarar, no desistir con nadie. Yo tengo, voy a hablar en base de mi experiencia, de mis conocimientos, con la razón que trabajan con los biólogos y con gente experta, no solo escucha, sino en todos los armónimos, es, vuelvo a repetir, no quiero desistir por nadie, es mi práctica y es mi teoría, que mucho de los, sobre todo los marrones, en esta época, cuando empiezan su migración para la reproducción, se les encargura la gloria, por lo tanto no comen, y ellos atacan los embuelos, o las moscas, por una cuestión de territorio. Creo que ustedes, si tienen conocimiento de Pepe, sabrán que, generalmente, el marrón, que es el primero de los armónimos que entra en reproducción, o sea, a partir de mediados de marzo, es la del año. Entonces, evidentemente, la podemos subir, la podemos saltar, y pensamos en estar subiendo arriba, cuando en realidad lo que hacen es estimular su estadio guanadal, como son las vainas de estrematozoides o las vainas conomas en desarrollo. En la boca, últimamente, tenemos, tenemos ingresos de, muy marcados, de grupos de machos, que son dominantes, por lo general, que son mucho más grandes, y pasa exactamente con las hembras. Las hembras, por ejemplo, el primer grupo, que entra al final del grupo grande de machos, o de machos adultos, son, también, estas del primer resorio. Esto es porque, nosotros hemos hecho trabajo sobre el tema así, a lo cual yo, a mí me fijé, a lo más que estoy usando, por algo que se me ocurre. Y, como cerramos, el ingreso del marzo, vienen las hembras, digamos, de tercero, cuarto, quinto de sobre, que son, por lo general, las que tienen un color mucho más oscuro, que, generalmente, están bastante más deterioradas, que están más estilizadas. No es que estén placa o estén enfermas, realmente, es porque, en un medio de algún sitio, que, probablemente, nosotros siempre pensamos que, cuando se tendrán de ese tamaño, es la última que tenemos lugar, probablemente. Siempre queremos ver que es así. Esto, es un poco lo que, nosotros, como, como pescadores, hacemos, no a diario, pero sí, cada vez que nos da la oportunidad, de poner un planito de arena en nuestra juventud, en los chicos, ¿sí?, que son el futuro, que nos van a ayudar a cuidar lo que hoy tenemos y podemos ofrecerle a ustedes y a toda la gente que nos visita. El hecho de educar la criatura es, para nosotros, como decimos, vulgarmente, no son el plazo fijo nuestro. Por eso, por ahí tenemos ya algunos defectos que nos gusta matar. Nos han enseñado mucha educación respecto de la conservación. Por suerte, creo que hoy, cuando lo escuchamos, va a hacer de su exposición de ver un río tan lindo, degradado, que, por suerte, creo que todavía podemos tener algún tipo de cuidado y un mejoramiento del impacto del control para que ustedes, nosotros y nuestros hijos puedan seguir disfrutando de lo que hoy disfrutamos. Como podrán ver, este es un mismo día, en el mismo lugar se pueden realizar muchísimas capturas, hay que estar en un momento justo y en el día justo. Puede ser el día siguiente, o el día anterior, como ha habido pique, o mañana. No existen porque son truchas que ingresan y se mueven inmediatamente hacia su lugar de resuelve. Generalmente, es muy interesante porque hay un cruce. Hay truchas que suben para la reproducción, en los resuelvemos los lagos, y truchas del lagos que bajan a los ríos para su reproducción. Entonces, es muy importante porque se les decía, a veces hay una pesca excepcional, y al día siguiente vamos, no pescamos nada, achacamos distintas causas, como los factores temáticos, o... ¿Perdó? ¿Perdó? Sí, claro. Sí, 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 los arroyos... Después, después de que ingresan a los lagos... No, 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 no. Le mongero es el desarrollo, que es el 6-16-0, es algo, algo de Cristo. Bueno, como les decía... Es una pesca interesante en ese sentido. El Muchacho de Alonca de la Echengüe está disponible para colectiva como lo dijo el chiche hoy. A mí me gusta pescar, y me gusta mostrar, y me gusta enseñar cosas que yo aprendí. Porque no me hace la forma de chichar, me hace muchas cosas, mirarlo. Primero mirarlo y después trataba de hacerlo. Así que, el día que ustedes quieran, las puertas de mi casa están abiertas para asesorarnos, para ayudarnos sin ningún tipo de egoísta. Y crea algo que pueda sentir muy bien que lo haga. ¡Tengan! Le voy a dar un poco de velocidad porque si no vamos a estar en la mañana. ¿Perdón? La Boca del Chico Vida. No, eso, o sea, nosotros miramos la Boca en toda la parte del río de la zona preferencial, que son 500 metros alto del río y 500 metros aguas abajo del río. Pero ese lugar es propiamente la curva. En muchos casos, muchas veces, uno se encuentra con los chicos que los visitan y no es que le hagan más prensa. Hay gente que no lo puede entender. Yo hago siempre una comparación bastante obligada. Siempre decimos, supongamos que no pescas, jugarse al borde. ¿Qué es el que más te gusta? ¿En las jóvenes? Esto es un deporte más importante. Entonces, la satisfacción, además de devolver una trucha, es importante. Bueno, esto es un poco más ajeno. Este lugar se llama la Pozón de los Giles, que ahora es el Pozón de los Piolas. El Pozón de los Giles, donde hay una concentración impresionante de truchas. Casi todas las truchas que crecen del lago se activen. Hablamos de que ahora no les importa su cierre, sin las truchas. ¿Cómo? Eso no, eso es en marzo. 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 O sea, en los precios se empieza haciendo cuando tenga, digamos, si hay oleaje, viene esta con la gola. Es más importante que ahora hay que la hacerla y la vez, porque no es que ayuda a la altura de la obra. Pásalo para acá, si es eso. ¿Quieren ver? Yo no quiero ser tedioso, muchachos, por eso no quería pasarlo. Si ustedes lo quieren ver, cuando... Ahí está el tiempo, aguantar a ellos también. ¿Cómo? Ah, 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 ah. Casteado, ah, 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 ah. ¿Cómo? Estoy dejando en un momento ahí con la tinta de 200 años. ¿Cómo? Yo normalmente uso, como decía el chiche, hoy todo lo que sea de lácteos, con más grandes, sin lácteos. Me gusta que naveguen, que bien que las pueda con los lácteos. Hay unas moscas que son adhesivas, que funcionan muy bien. Yo prefiero los blancos o los amarillos, por los claros. Pero eso es preferencia de esta manera. Si nosotros tenemos confianza en que la mosca que ponemos va a pescar, seguramente va a pescar. Después, bueno, en esa época, y el frío todavía no tenía demasiado, pero, lo que me encanta es que en el cruzón de los Quiles, es donde termina el track, y por ahí en esa respuesta, cuando esa culete llega hasta la piedra del tranvía, que es donde comienza la curva. En ese lugar tenemos entre 4, 9, 10 metros, depende de la manera grande. En ese momento creo que había 9 metros, bastante. No necesariamente tiene que bajar la línea al fondo, arrastrar las piedras, que nada que se le brezca. Son teorías que estamos viviendo. Esas son duchas, por ejemplo, de 2, 8 kilos y medio, y son del primer resuelo. Ustedes pueden ver que en todas las aletas perfectas, la panza es muy blanca, muy clara, son muy plateadas. Gracias. 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 Gracias.